Jade Colpolemsky en el ojo del huracán, Morena presenta denuncia en su contra por lavado de dinero y presunto daño patrimonial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles igual que todos los días. Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia. Y Noticia de Última Hora porque nos acabamos de enterar que oficialmente ya está puesta esta denuncia en contra de Jade Colpolemsky o a quien corresponda, a quien salga involucrado dentro de esta investigación por presunto lavado de dinero y daño patrimonial. Esta denuncia la presenta Morena y vamos a ver en qué termina. Desde hace algunos días ya Jade Colpolemsky había estado publicando, al menos en su Twitter, algunos mensajes un poco extraños, sin explicación, en donde ella decía que si se tenía que hacer alguna auditoría acerca de la compra de esos inmuebles, que se hiciera. Que todo estaba en regla y tengo aquí textualmente algunas cosas de las que dijo. Todos los trámites en la compra de inmuebles para Morena se han realizado con transparencia. El beneficio es para el partido, sus militantes y simpatizantes. Estoy en entrevista en este momento para Radio Fórmula, que me parece raro que esté en Radio Fórmula, pero bueno. Dice también el 16 de junio la compra de los inmuebles fue autorizada en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Si tienen elementos, hagan la denuncia. La adquisición de los inmuebles para Morena fue un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional. Todo trámite está documentado en la entrega-recepción para la actual dirigencia. Todo esto fue lo que empezó a publicar Jade Colpolemsky desde hace algún par de días, pero sale a la luz esta mañana que ya está siendo investigada. Funcionarios morenistas fueron quienes pusieron la denuncia en la ventanilla directamente de Alejandro Hertz Manero. Él es el titular de la Fiscalía General de la República y se prevé que en las próximas horas ya se esté investigando a Jade Colpole por estos cargos que se le adjudican. Fíjense, el 10 de junio se inició una auditoría a la gestión de Jade Colpolemsky para poder comprobar la compra de varios inmuebles y un pago por 809 millones de pesos desde el 2017. Asimismo, el secretario de Finanzas también salió con información de que estos inmuebles tienen además un contrato de promesa de compra-venta que suma los 433 millones de pesos. Es una suma millonaria en la que está implicada Jade Colpolemsky en este momento. Y vaya que los ojos de todo el país voltearon a verla. Alfonso Ramírez Cuellar, también líder nacional de Morena, realizó un dictamen sobre esas posibles faltas y rutas que jurídicamente se pudieran emprender luego de que Polensky no presentara información sobre esos contratos y esos pagos de por lo menos 39 inmuebles. Falta ver si hay más. Y bueno, el día de ayer, miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera que fue en Puebla, dijo, entre otras cosas, que no importa cuántas manifestaciones hagan en sus vehículos, cuántos gritos y sombrerazos den, esta lucha contra la corrupción apenas está empezando. Y como ustedes pueden recordar, desde que él llegó a la presidencia dijo, vamos a barrer de arriba hacia abajo toda la corrupción. Y así está siendo. No importa si son familia, no importa si son de Morena, no importa quiénes sean, se va a terminar con la corrupción. Les voy a citar un pedacito de lo que se dijo. No se permite robar el dinero del presupuesto, es dinero del pueblo y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto, ni con gritos, ni con sombrerazos, ni con insultos, ni con nada. Cero corrupción, cero impunidad, se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad. Así literalmente lo dijo el presidente. Y bueno, entre líneas podemos entender que definitivamente va por todo aquel que esté haciendo mal uso de los recursos de gobierno para enriquecerse personalmente o para fines que vayan completamente diferentes a beneficiar al país. Yo personalmente me siento muy decepcionada de J. Cole. Era de mis figuras predilectas dentro de todo el gabinete del presidente. Me parecía una mujer con mucho carácter, con muy buenos argumentos, cada vez que se sentaba a debatir con sus oponentes. Siempre tenía la forma de mandarlos de sentón directo de donde venían porque todos sus argumentos eran perfectamente válidos. Una mujer definitivamente con mucho temple. Y ahorita yo me siento muy decepcionada de J. Cole. Sin embargo, estoy a favor de que el presidente vaya con esa lucha contra la corrupción y que se lleve a quien se tenga que llevar de encuentro. Si ella realmente es culpable de estos cargos que se le están adjudicando, pues bueno, que se proceda legalmente, que se haga lo que se tenga que hacer contra esas personas que suelen usar los recursos del gobierno para su propio bienestar. Ahí la vemos paseándose mucho tiempo en Disneylandia con sus hijos. Anduvo en Nueva York, anduvo en Las Vegas pasando la bomba. Y ahora queremos saber la verdad sobre lo que andaba haciendo J. Cole Polemsky con esos millones de pesos. Es muchísimo dinero los 809 millones y luego aparte otros 433. Es mucho dinero y no hablamos de lo que todavía no se descubre. Supongamos que haya más cosas todavía dentro de todo este caso. Hay que encontrarlas, hay que dar con lo que está pasando. Porque incluso quiero citar a Lili Tellez, que antes estaba dentro de la bancada de Morena, ahora forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional. Ella misma dijo que en Morena se manejaban las cosas turbias ahí dentro. Ella dijo en una entrevista que había mucha violencia, había mucho sexismo, había venganza y había mucho odio dentro de la bancada de Morena y que ella no podía comprender cómo se realizaban ciertos procedimientos ahí medio oscuros. Aclaró también Lili Tellez en ese momento que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenía nada que ver con eso. Que más bien eran las personas que conformaban Morena, quienes andaban haciendo ahí como sus chanchullos y sus movidas. Y que, bueno, ojalá que ahorita salga a la luz parte de eso. Porque yo creo que el presidente va a terminar diciendo tomen su partido, ahí está, no me representan porque ya no más eso va a faltar. Que también dentro de Morena haya corrupción. Y el mismo presidente que forma parte de este partido tenga que deslindarse completamente de ellos y decir bueno, hasta con estos tengo que terminar barriendo toda la corrupción que existe en el país. Vamos a ver en qué desemboca este caso de Jade Gold Polemsky. En lo que pasan las horas vamos a ir teniendo más información y yo me comprometo a pasarte todo con la mayor objetividad posible. Recordemos que aquí no somos partidarios de una sola ideología, sino que más bien estamos a favor de que en este país se termine la corrupción. Llévese a quien se lleve entre las patas. Esto es Noticia. Yo soy Alejandra Salazar y comparte este video. Dale vuelo para que podamos llegar a más gente. Dale like a la página también y suscríbete si es que lo estás viendo en YouTube. Esto es Noticia. Nos vemos en un siguiente video.